Yo, para ser sincera, no soy de estas personas que tienen un contenido tóxico, no como tú, que haces cosas sinceras, falsas, no me vayas a traicionar, te pido por todo mi corazón, corazón, que no hagas nada. ¿Estafador? ¡Hombres de truqueo! Perdónenme, amigos, pero odiaron gusto, pero odiaron gusto, a ver, ¿qué haces tú? ¿Puedes estar criticando a este compa? Estamos, lo estoy criticando por todo mi corazón. ¿Está muy tóxico el compa? Está muy tóxico. Saludos. Estoy criticando y vino mi compa. ¡Ay! No le dijeron nada a la enseñanza. Igual con el... A mí me da igual. ¿Qué? Ahora tú vas a ir a la nariz. ¿Ah? ¡Ven! 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 No le dijeron nada a la nariz. Me da... ¡Me vale 20! ¡Me vale 20! Falso. 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 Gracias.